Ya, entonces si vemos que es la esfera, la esfera, o sea que es el ojo, el ojo es claramente una esfera, ya, entonces si yo duplico esto, lo vamos a achicar, lo voy a cortar un poco, ya, ahí ya vemos el ojo, ya, entonces que es el ojo, es un elemento con distintos materiales, ya, aquí voy a poner material 1, le voy a poner blanco ojo, ya, y ese va a ser el color base, voy a poner un poquito más blanco, ya, que no se ve mucho acá, le podemos poner un poco más de especularidad, para que refleje más la luz, menos rugosidad, ya, y esto, aquí obviamente eso va a ser más reflectivo, vamos a cambiar, no, no lo vamos a invertir, y cuando yo entro a editar, yo puedo seleccionar, y ya sabemos que, si es que yo quiero agregar un color, lo tengo que hacer sobre el mismo objeto, ahora puedo agregar un material nuevo, a este, o eventualmente, puede ser, si es que quiero que tenga las mismas características de brillo y todo, lo que yo podría hacer es, este material lo puedo duplicar, blanco ojo, voy acá, y pongo nuevo material, de duplicado, y aquí, si ustedes se fijan, voy a agregar blanco ojo, 001 y 002, voy a tomar el 001, en realidad, aquí vamos a elegir el blanco ojo, y voy a agregar material, a ese material, aquí puedo elegir el 001, de hecho, ahí le vamos a poner, iris, iris, ya, aquí le vamos a cambiar el color, y ahora le voy a poner asignar, y ahora voy a seleccionar solamente eso, voy a agregar, y aquí puedo seleccionar, blanco ojo 2, y aquí le voy a poner pupila, ponemos aplicar, asignar, y ahí está, entonces, si salgo de modo edición, tenemos un ojo psycho, ok, eso es, simplemente, bueno, obviamente, si es que queremos hacer un ojo más realista todavía, hay otras cosas que se pueden hacer, después, con textura, o texturizar un ojo con una textura real de ojo, pero, para este caso, esto es más que suficiente. Si la idea, mira, la idea inicial, le